¿Qué es la visibilidad de las mujeres? Las redes sociales son un medio de comunicación y como medio de comunicación tiene que estar integrado en la vida diaria. Tenemos que integrarnos en las comunicaciones que hacemos con los demás, tenemos que integrarnos en todas las acciones que hagamos. Esto nos va a dar visibilidad. Animaros a hacerlo.